Si la luz es honda, ¿por qué podemos verla? Los avances de la tecnología y de la ciencia hoy no sólo nos permiten encontrar respuestas a estas preguntas, sino que también nos posibilitan, en la actualidad, a explorar otras maneras en que la luz interactúa con lo que existe en nuestro planeta. Un ejemplo de esto son los centelladores, unos materiales que emiten luz visible cuando son impactados por radiación ionizante de alta energía. Como los rayos gamma o X. Esto sucede porque el material absorbe parte de la energía de la partícula incidente y la reemite en forma de un corto destello de luz. Estos inventos se usan de distintas maneras, incluyendo escaneos de contenedores y equipajes en los aeropuertos, imaginería médica y también en observatorios astronómicos. Sin embargo, Alan Bogana, artista transdisciplinario suizo, decidió utilizar estos centelladores como los protagonistas de su video ensayo Ionize Ionize, un proyecto que elaboró tras su residencia en el programa Asimetría de Arts at CERN durante el año 2019. Este trabajo fue filmado en una fábrica de centelladores, ubicada en los Países Bajos. En él, el artista mezcla la ficción y la ciencia para, una vez más, crear arte con una temática recurrente en su trabajo, la luz. Gracias a esta fuente de energía, podemos ver lo que en la oscuridad no reconocemos y comprender lo que nos rodea. Alan Bogana nos invita a pensar la relación de los seres humanos con la tecnología como algo simbiótico y, por tanto, a imaginar las futuras posibilidades que estos descubrimientos podrían generar en el destino de la humanidad.